Bien, ahora vamos a tejer nuestra puntada número 6 Es otra puntada muy vistosa, como pueden ver Quedan como si fueran unos bordecitos aquí Y es muy fácil de tejer la puntada Son igual 4 vueltas que se repiten constantemente Para tejer esta muestra vamos a montar 19 puntos de cadena Recuerden hacemos nuestro nudo Lo apretamos y empezamos a tejer nuestras cadenas 19 17, 18 y 19 Voy a tomar una lazada Me voy a brincar 1, 2, 3 Y en el cuarto punto voy a hacer un punto alto Uno más en el que sigue Y uno más en el que sigue Contando nuestros 3 puntos de cadena Que serían nuestro primer punto alto Vamos a tener 4 1, 2, 3 y 4 Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a tomar una lazada Brincamos un punto de cadena de la base Y en el que sigue vamos a hacer un punto alto Vamos a tejer una cadena Tomamos lazada Y en donde tejimos el punto alto Volvemos a tejer otro Para hacer una V Nuevamente Nuevamente tomamos lazada Nos brincamos un punto de la base Y tejemos un punto alto Uno en el que sigue Y uno más en el que sigue Para tener un grupo de 3 puntos altos Tomamos lazada Nos brincamos un punto de la base Y tejemos un punto alto Una cadena Tomamos lazada Y vamos a hacer un punto alto En el mismo punto De la vuelta De la Perdón anterior Donde pusimos el punto anterior Volvemos a poner otro Para hacer otra V Tomamos lazada Tomamos lazada Nos brincamos uno de la base Tejemos un punto alto Uno en el que sigue Uno en el que sigue Y uno más Que sería nuestro punto De orilla Recuerden En estas orillas Nos están quedando Cuatro puntos Porque un punto de esos Es nuestro punto de orilla Nuestra muestra sería De los tres puntos A los tres puntos Bien Vamos a hacer nuestra segunda vuelta ¿Cómo va a ser? Vamos a dar vuelta Nuestra labor Y vamos a tejer Un punto bajo En este primer punto Que sería el punto de orilla Y un punto bajo En cada uno De los siguientes puntos Nos van a quedar aquí Cuatro Dos Tres Y este sería el cuatro Déjenme saco hilo Para que no se me atore Ok Continuamos Aquí donde está la V Vamos a tejer En el punto alto Un punto bajo Vamos a hacer Una Dos Tres cadenas Y un punto bajo En el siguiente punto De la V Nos va a quedar así Como si fuera Una Rueda Y en estos puntos Altos Igual Tejemos un punto bajo En cada uno Un punto bajo Aquí en el primer punto De la V Tres cadenas Y nuestro punto bajo En el segundo punto De la V Y terminamos Con cuatro puntos bajos Uno Dos Tres Y el cuatro Que va En nuestra cadena Esta Y ya tenemos Nuestra segunda vuelta Vamos a subir Con dos puntos De cadena Damos la vuelta A nuestra labor Y vamos a tejer Una lazada Hemos una lazada Pero aquí me quedó raro esto Jale mal el punto Se ve muy jalado El tejido Era en este de acá arriba Lo agarré más abajo Y se veía muy raro Eso se veía Muy feo Perdón Ahora sí Vamos a tejer Nuestra siguiente vuelta Subimos con dos cadenas Tomo la lazada Y aquí tengo Cuatro puntos Bajos Este no me cuenta Acuérdense Porque es el orillo Entonces serían Estos tres Voy a brincarme El primero Y en el que sigue Que sería el de en medio Voy a tejer Un punto alto Voy a hacer una cadena Y un punto alto Ahí mismo En el Donde metí El otro punto alto Para que nos quede La V Como en la vuelta De abajo Ahora Tomo la lazada Y voy a hacer Tres puntos altos Pero no voy a entrar En esta cadena Esta cadena La voy a hacer Hacia el frente Así Y voy a tejer En el hoyito De la V Tres puntos altos Uno Dos Y tres Ya vieron Y esta cadena Queda suelta Acá Que es la que nos va a dar La figura De la puntada Nuevamente Tomo la lazada Y recuerden Uno Y en el que sigue Voy a hacer mi V Punto alto Una cadena Y un punto alto Y nuevamente Voy a tejer Tres puntos altos Recuerden No en la cadena Esta Sino En el hoyito De la V Uno Dos Y tres Tomo la lazada Me brinco uno Y en el que sigue Voy a tejer Mi V Punto alto Una cadena Y un punto alto Y mi punto de orilla Que lo voy a tejer En el punto bajo De la vuelta anterior Y esta Esta es nuestra Tercer Volta Voy a dar Vuelta A mi labor Voy a tejer Un punto bajo Aquí en el primero Ajá Un punto bajo Aquí encima Del punto De la V Tres cadenas Un punto bajo Y un punto bajo En cada uno De estos tres Uno Dos Y tres Un punto bajo Encima del punto De la V Tres cadenas Y un punto bajo Encima del segundo Punto de la V Y un punto bajo Encima de cada uno De los tres Puntos altos Un punto bajo Encima del primer Punto de la V Nuestros tres Puntos de cadena Un punto bajo En el segundo Punto de la V Y el punto bajo Encima del punto De orilla Y ya tenemos Nuestra vuelta Cuatro Vamos ahorita Iniciar Lo que sería La vuelta Uno Nuevamente Vamos a subir Con tres cadenas Una Dos Y tres Y vamos a tejer Tres puntos altos Recuerden Recuerden No en las cadenas Sino en el punto De cadena Que divide Nuestra V Uno Dos Y tres Y tres Lazada Brinco este Y en el que sigue Voy a tejer Mi punto alto Mi cadena Y así vamos a repetir Constantemente Estas vueltas Yo voy a parar Aquí el video Para que no me quede Tan grande Y recuerden Que los tres Tres puntos altos Van dentro Del punto De cadena Que divide Nuestra V Para que nuestras Tres cadenas Queden al frente Y son las que van a hacer Que esta puntada Se vea Tan bonita Listo Entonces sigan Ustedes tejiendo Recuerden que son Las vueltas Se repiten Constantemente Y así es como va quedando Se los enseño Así Levantadita Para que vean El costado De la puntada Como va quedando Con esta Como en relieve La cadenita Esta sería Les recuerdo Nuestra Eh Puntada Número 6 Llevamos un consecutivo De puntadas Para poder Este Si ustedes tuvieran Alguna duda O algo Sobre alguna De las puntadas Con el número De la puntada Preguntan Y yo les pueda decir O aclarar Su duda Que tengan Puntada Número 6 Número 6